Haciendo aplausos, no aplaudéis Yo lo quedé al asesino, ¿no? What the fuck, what the fuck ¿Qué pasó, mi amor? ¡Cállate, boludo! Oye, prima, ¿dónde estáis? Que me deprimo Me deprimo del verro ¿Te quieres callar? ¡Ole, ole, ole! ¡Algo que nos falte! A lo mejor Sería muy bien que te quiso ¿Y quieres callar? A ver No sé, ni siquiera sé dónde está ¡Pues cállate! ¡Ah, puta! ¡Hijas de puta, dónde estáis! Sí, eh ¿Dónde estáis? ¿Fumamos o qué? ¿Tenemos con días de malo? ¡Ope, chao! Encima mato a Daniela y se me conecta ¡Ah, hija de hija, no sé dónde estáis! Es de la noche ¿Pero qué? ¡Hija, hombre, me está dando! ¡Pero dónde estáis! ¡Si tú compartes, estáis de ir aquí a su hijo! ¡Tía! ¿Dónde estáis ahora? ¿Qué dices? sabes que puedo verlo verdad prima dónde estás a ver vuelvo dónde está cornuda donde estabas hola chicos estamos aquí en este juego ala si ala muy bien tengo cáncer Estoy haciendo satanismo Toma Por hablar prima Toma por hablar Prima la tercera parte la haces tú La haces tú Estoy dando vueltas Soy dislésico Me cago en la madre Se puede bajar Espera, entonces te estoy siguiendo a ti ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero matala Iris No Daniela, por favor Me sacrifico Me sacrifico Me sacrifico Pero que cojones Pero cúbrete, cúbrete Que no me va Aprovecha la búsqueda No, no, no ¿Cuánto más te atendiste? No, no Trabajo Hostia No tío, es de primera persona Soy gilipollas No tío, de primera persona no Puta madre Puto wifi de internet Anda Solo que era la doncella Damián corre No, ole He vuelto yo No